Nosotros hemos terminado un relevamiento a través de un programa inclusivo de operadores lácteos que detectó unas 1.259 industrias, de las cuales casi le diría que 850 son pymes pequeñas y medianas que muchas de ellas desarrollan la actividad en las principales cuencas lecheras y son el principal ingreso de sus economías regionales. Así que el significado de las pymes, lo que representa dentro de la cadena láctea argentina, es muy importante. Hemos trabajado con la gente de la municipalidad de Pozo del Molle, de la fundación, de la gente de Zama Alquímica, con la gente de la escuela de lechería FUNECIL de la provincia de Córdoba, con la gente del INTI, para lograr que en el marco de este evento todos los empresarios asociados a PIMEL puedan estar no tan solo presentes en la muestra con sus quesos y sus dulces leches, sino también tener ese espacio para la reflexión y ese espacio que les permita dejar expresado claramente en un documento cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo ante las oportunidades que representa hoy el sector de agroalimento en el mercado internacional. Estamos más o menos en un 30% de la elaboración total de los quesos que se elaboran. Pero en realidad la cifra más significativa se da a nivel social y a nivel participación en los pueblos del interior de la PYME, porque en general en los pueblos del interior, fundamentalmente chicos o medianos, en general la gran empresa no está. Y en muchos pueblos repartidos en todo el país, la PYME Láctea es el sostén económico del pueblo. Con este tipo de certámenes se mejora mucho en la calidad de los productos, porque es como la gente, el trabajador lácteo se esfuerza junto con el encargado, el dueño del establecimiento, de hacer un producto de mejor calidad. Obviamente que esto es una muestra el concurso, pero para que, para llegar al mercado interno y a la exportación con la mejor calidad de leche posible. Pozo del Molle es una localidad de 8.000 habitantes, enclavada en una de las principales cuencas lecheras del país, en el centro este de la provincia de Córdoba, casi límite con Santa Fe. Nuestra zona es una zona eminentemente agropecuaria, estamos un poco alejados del nivel turístico de la provincia de Córdoba, pero sí estamos en una importante ruta quesera y con una importante cantidad de pymes lácteas diseminadas en todas las zonas.